Edith, para ti mi canto 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 Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Tienes el encanto que me acerpe de la calma Sabes que te quiero con el alma enamorada Era tan sola mi vida, tan hondo era mi dolor Era como un hombre ciego antes de encontrar tu amor Sabes que te quiero con el alma enamorada Sabes que te quiero con el alma enamorada ¡Linda! Que lindo es sentirse así, con el alma enamorada Y atraigarse solo así, con el alma enamorada Que lindo es sentirse así, con el alma enamorada Y atraigarse solo así, con el alma enamorada El clásico Y atraigarse solo así, con el alma enamorada Que lindo es sentirse así, con el alma enamorada Y atraigarse solo así, con el alma enamorada Aplausos Pon el alma enamorada Pon el alma enamorada Pon el alma enamorada Pon el alma enamorada Mi amigo se dice así, con el alma enamorada Y entregarse solo así, con el alma enamorada ¡Me quiero!